En este vídeo te voy a enseñar la ubicación de todos los sitios donde hay sellos para que puedas conseguirlos absolutamente todos Hay un total de 25 sellos distintos en el juego y cuando los tengas todos vas a conseguir una recompensa ¿Qué recompensa hay? Pues la vamos a ver al final de este vídeo Primero te voy a enseñar la ubicación de todos para que puedas completar todas las tarjetitas estas de sellos Bueno, vamos con la primera que yo aquí ya la tengo, ¿vale? Que dice, ¡eh! que ya tienes este sello, pues básicamente esta primera ubicación se encuentra aquí en el rancho de Hyrule ¿Vale? Podéis, realmente podéis hacer todos los sellos en el orden que vosotros queráis, ¿vale? Pero pues yo lo voy a hacer siguiendo un orden cualquiera, pero no tienes que hacerlos en este orden específico Sino que puedes completarlos como tú quieras, lo digo porque igual has completado ya algunos de estos sellos Así que vamos ahora por el sello número 2 que se encuentra bastante cerquita aquí en el desierto Vamos a hacer una ronda de sellos del desierto que hay varios sellitos por aquí Y iremos uno a uno con todos ellos El segundo, pues ya habéis visto el mapa, como ya sabéis os voy a dejar una marquita en el mapa con cada uno de estos sellos para que no os perdáis Y lo único que tenéis que hacer es seguir mis pasos cuando tengáis pues todo el mapa Desde aquí en este punto de teletransporte solo tenemos que venir aquí a la derecha Y aquí tenéis que subir esta montañita, lo estáis viendo ahí arriba, así que yo voy a utilizar este ascensor de aquí Y aquí tendríamos el sello número 2, ahí está, súper facilito Vamos a por el sello número 3, quitamos este de aquí del mapa para que sepamos que ya lo hemos hecho Y el sello número 3 se encuentra aquí muy cerquita del oasis ¿Vale? Tenemos aquí el oasis, pues tendríamos que ir a la zona izquierda del oasis y un poquito arriba Este vídeo lo único que va a ser un pelín largo Pero si lo vais haciendo junto conmigo mientras que yo voy haciendo cada uno de los sellos Pues en cuestión de 10 minutitos o así yo creo que tendremos más o menos todos los sellos Igual tardamos un poquito más, igual tardamos 12 o 15 minutos, no lo sé Depende de lo que tardemos, yo voy a ir lo más rápido posible Aquí lo estáis viendo, justo a la izquierda del oasis, súper fácil de llegar Y ya podemos quitar esta marca de aquí Vamos a por el siguiente sello Y es que ahora tenemos otro sello más a la izquierda de la ciudadela Gerudo En este punto de aquí Así que nos teletransportamos por aquí Y lo único que tenemos que hacer, muy fácil de llegar a este Es ir por la izquierda, ¿vale? Por la parte de la izquierda de la aldea Gerudo Hay unas escaleras, podemos ir subiendo Y luego simplemente tendremos que utilizar alguna de nuestros ecos o nuestras invocaciones Si no sabes cómo conseguir esta invocación Que es la que yo estoy usando ahora mismo para llegar aquí arriba Te la estoy explicando en un vídeo Hay un vídeo que he subido ya al canal con las mejores invocaciones para tener más movilidad Entre esas invocaciones está esta de aquí, ¿vale? Quitamos la marca esta Ya es otro sello más que hemos conseguido Y ahora vamos a ir a por este de aquí Por este de aquí vamos a venir a este teletransporte Podéis llegar realmente a todos los sellos de la forma que vosotros queráis Yo estoy yendo desde los teletransportes más cercanos Porque ya tengo todo el mapa, tengo todos los teletransportes O eso creo, ¿vale? No sé si me faltará, a lo mejor me falta algún teletransporte por conseguir Pero creo que los tengo todos Y es una forma bastante fácil de poder acceder Desde este teletransporte solo tenemos que ir hacia abajo Vamos a tener por aquí algunas roquitas que escalar Y estaríamos consiguiendo ya, ahora sí, el sello número 5 Y así completamos la primera tarjeta de sellos Y vamos a ver lo que nos dice el señor de los sellos Ahí está, cayendo en paracaídas como siempre Ahí lo tenemos Y ya está A la buena, soy Seyelio, los sellos son mi vida Y yo la eminencia número 1 en el tema de todo hirule Veo que has encontrado 5 de mis estaciones de sellado Y has ido estampando tu tarjeta Eso significa que puedo darte esta recompensa que te prometí Y aquí tenemos la primera recompensa Que bueno, 10 frajitos de leche freca Entra muy bien Así que no podemos quejarnos Porque nos sirve también para hacer una de las recetas De conseguir energium O energium o energía básicamente Que también la tenéis en un vídeo de recetas Lo dejo por ahí arriba el vídeo con las mejores recetas del juego ¿Qué te está pareciendo mi maratón de sellos? La verdad que a mí me mola, ¿vale? Está bastante divertida Lo sabía oír esas palabras en lo que he sentido Lo que le ha sentido a mi vida Quiero que todo el mundo sepa lo divertido que hay en el universo los sellos Sí, básicamente es como coleccionables, ¿no? Aunque de momento solo te he convencido a ti Te daré la siguiente tarjeta de sellos Vale, tenemos la tarjeta de sellos número 2 Así que vamos a poder continuar con nuestra aventura De conseguir más sellos En la hora de la maratón de sellos Venga, Seyelio Déjeme tranquilo Vamos a quitar la marca por aquí Primero 5 sellitos Y vamos a continuar Ahora nos vamos a venir a la zona del volcán, ¿vale? La zona de Eldin Es cierto que para poder completar todos los sellos Necesitas unos requisitos mínimos Muy concretamente por dos de estos sellos Que quizás sean un poquito más complejos de obtener Uno es el de Eldin, ¿vale? Uno es en este volcán Ahora te lo explico Aquí, ya has visto O sea, si te teletransportas Porque tienes ese teletransporte Vas hacia el sur Y llegas súper rápido A este sillito de aquí Vale, ahora te explicaré Este sillo de aquí arriba Para poder conseguirlo Tendrás que haber completado Esta grieta de aquí, ¿vale? Con su respectiva mazmorra O sea, tiene que haber avanzado Un poquito en el juego Sí que sería factible O sea, se puede conseguir Como cuarta mazmorra Puede ser la cuarta mazmorra que realices De hecho, yo lo he hecho así Llega un momento Que cierta mazmorra La puede hacer en el orden que tú quieras Pues esta es una de esas mazmorras Creo que por aquí Se puede llegar con un salto Sí, perfecto Y ya estaríamos Siguiente sello Muy bien Quitamos este marcador de aquí Ya lo estás viendo Y ahora lo que vamos a hacer Es venirnos a este de aquí arriba Así que me voy a teletransportar otra vez Porque lo veo un camino Incluso un poquito más corto Vamos a ir por ahí Te voy a hacer también un vídeo Con todas las piezas de corazón Que hay en el mapa Que las estoy buscando Y estoy encontrando ya Muchas de ellas Así que presta atención Sobre todo suscríbete al canal Si no estás suscrito Porque si quieres conseguir Todas las piezas de corazón Te explicaré cómo Dentro de muy, muy, muy poquito ¿Vale? Ya tengo una grandísima cantidad De ellas localizadas Las tengo casi todas Así que seguramente mañana Igual estoy subiendo ya El vídeo de todas las piezas de corazón Ok Pues lo único que tenemos que hacer Es subir por aquí Y como digo A esta zona No vas a poder acceder Si está todavía La grieta del monte ¿Vale? Entonces este sello Puede que te cueste Un poquito avanzar En el juego Puede que te cueste No, te cuesta avanzar Un poquito en el juego Para poder desbloquearlo Y poder acceder a él Bueno Pues otro sello más Y ahora vamos A la ciudad Goron ¿Por qué? Porque aquí tenemos Dos sellitos Muy pero que muy cerca El primero de ellos Está a la izquierda abajo Ya lo estáis viendo Yo os estoy enseñando el mapa Para que no os perdáis Ahí está Venimos al teletransporte De la ciudad Goron Y lo único que tenemos que hacer aquí Es venir hacia la derecha Y listo Con esto Estamos consiguiendo el sello O sea Es un sello muy 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 sencillito De conseguir Y lo tenéis en este punto del mapa Ahí está Vamos a quitar el marcador Y ahora tenemos que venir A este punto de aquí Pero para venir a este punto Tenemos que venir desde arriba Porque si venimos desde el bosque Que yo ya lo he intentado En el momento que intentas Atravesar la pared del bosque Por aquí Te va a devolver otra vez Al lugar que estabas tú en el bosque Entonces No se puede No te lo permite el juego Así que nada Vamos por esta zona Y vamos a llegar Uh, por aquí Ahí está Si puedo subir Menos malo Y por aquí simplemente Vamos a venir Ahí tenemos un cofre Vamos a meternos Un poquito más para acá A ver si puedo Tengo que bajar más realmente Un poquito Tengo que subir un poquito Para poder alcanzar esa zona Así que vamos a venir por aquí Eso es A ver si me puedo subir No, por aquí no me puedo subir No pasa nada No pasa nada Vamos a llegar de otra forma Aquí lo que vamos a hacer Va a ser coger un kissy Eso es Volamos con él Y de esa forma Llegamos súper fácil al sello Ahí está Ya hemos llegado Jajajaja Súper, súper, súper sencillito de llegar Muy bien Pues aquí estaría Y ya hemos completado La segunda tarjeta Es decir que son un total de Cinco tarjetas Creo, sí Cinco tarjetas De cinco sellos cada una Veinticinco sellos Me parece que sí Me parece que sí Ahí está Ya tenemos por aquí a Segelio Hemos completado la tarjeta Número dos Y vamos a ver Qué premio nos da en esta ocasión Como segundo premio Por completar la segunda tarjeta Y es nada más y nada menos Que tres huevos dorados Lo cual está muy bien Porque cada uno de ellos Lo puede vender en la tienda Por ciento cincuenta rupias Vale O sea que Serían cuatrocientos cincuenta rupias Que te acaba de dar Está genial Vale Está muy, pero que muy bien También nos ha entregado La que sería la tercera tarjeta Así que Vamos a hacer La tarjeta Número tres Con más sellos Que tenemos que Terminarlo todos Ahí está Es la hora de los sellos Perfecto Muchas gracias amigos Vamos a quitar Este sello de aquí Del marcador Y nos vamos a por el siguiente Ahora vamos a bajar Hasta la aldea Cacarico Ya que en la puerta De la aldea Cacarico También tenemos Un sellito Que va a ser El primer sello Que vamos a poner En nuestra tarjeta Número tres ¿No? Hemos completado ya Dos tarjetas Esta sería la tarjeta Número tres Pues fíjate Aquí En la entrada De la aldea Cacarico Súper facilita de conseguir Un sellito más Lo podemos Quitar del mapa Bien Y digamos que Esta zona de aquí Ya la tenemos completa Hemos conseguido todos los sellos Así que vamos a continuar Pues por la zona Del norte Vamos a venirnos aquí Al teletransporte Para llegar A este puntito de aquí Ya que ahí tenemos Otro sello más Cada uno de los rompitos Que vais a ver en el mapa Durante todo el vídeo Que creo que no lo he explicado Es un sello nuevo Un sello que todavía No hemos conseguido Lo digo por si En algún momento Habéis visto el mapa bien Veréis que He dejado todos los puntitos Aquí En esta zona del juego Lo que os recomiendo Es que Gracias a la receta Os podéis hacer Una receta chula Contra el frío Como esta que tengo yo aquí Que va a veniros Bastante bien ¿Vale? Vais a necesitar Algún que otro Zumo ignio De estos Si no Pues os tendréis Que ir recuperando corazones Porque se pierden corazones Con el paso del tiempo Bueno Llegar a este sello Es muy fácil Solo hay que llegar A esta zona de aquí Y saltar Yo puedo saltar Bastante más alto Porque estoy utilizando Un talismán El talismán de la rana Que es este de aquí ¿Vale? Ya explicaré O el anillo de la rada Que te potencia el salto Es decir Tienes como una especie De doble salto De doble altura de salto Y ya explicaré Donde conseguir No ese solo Sino todos los talismanes A ver Espérate Que yo quiero el marcador Para poder quitarlo Ahí está Quitamos el marcador Y tenemos otro sello Ahora nos vamos a venir A la zona de la derecha Pero me voy a venir Desde aquí ¿Vale? Nos vamos a teletransportar A este teletransporte Porque hay que venir A esta isla De aquí abajo Así que Nos teletransportamos Por aquí Que todavía creo que Estamos en una zona Donde hace frío Si no recuerdo mal Y si no Estamos justo debajo O sea que Estamos al ladito Vale Vamos a teletransportarnos Sí En la zona de frío ¿Correcto? No pasa nada Porque no me voy a cangelar Todavía Eso sí Va a hacer un poco de Freshcurries Y simplemente Uh Por aquí no es Vale Tiene que ser desde abajo Entonces Como era desde abajo este Lo que vamos a hacer Va a ser teletransportarnos A este de aquí Perdón Vamos a venir primero A este teletransporte Y ahora sí Podemos ir a la derecha Para llegar a esa islita Porque es en la islita Donde está nuestro sello Para poder Poner una estampita nueva ¿No? Y desde ahí arriba Por lo visto No puedo bajar Porque si bajo Pues Nos matamos Estamos a mucha altura No podemos tirarnos Desde ahí Vamos a venir por esta zona Y ahora sí Estaríamos llegando A la islita Y es Un poquito más a la derecha ¿No? No, un poquito más para arriba Perdón No era en esta isla Me he equivocado Por no mirar el mapa Eso me pasó por no mirar el mapa Sino que es en una salita O sea En una islita Perdón Que hay un poquito más arriba No sé si por aquí Llego al otro lado Así que por si acaso Me voy a hacer una escalera De mapa De cama Perdón Y ahora sí tenemos La siguiente estampita ¿Vale? El siguiente sellito Voy a descansar un segundo Para recuperar un poquito De energía Con la cama de celda Como es una cama más cómoda Esta es genial Porque fíjate Se recuperan un montón más De corazones Bueno esto Por si no lo sabíais ¿Eh? Con las camas Podéis recuperar vida Simplemente descansando Con unas camas Se recupera más vida Y con otras Se recupera menos Vale pues Quitamos este marcador Y ahora vamos a hacer La zona La zona de hebra La voy a dejar para el final ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Vamos a venir A esta zona De el este De la llanura De Hyrule Y vamos a teletransportarnos A este Sitio de aquí ¿Por qué? Porque en la entrada A esta especie De fortaleza Realmente Tenemos otra Zona Más De sellado Solo tenemos que venir Por aquí Tenemos aquí Esta especie De fortaleza Y aquí tendríamos El sello número 4 De la tarjeta Número 3 Lo desmarcamos por aquí Quitamos el marcador Y ahora tenemos que venir A esta zona de aquí ¿Vale? En esta zona Se encuentra el siguiente sello Para eso Vamos a usar El teletransporte De lo que viene a ser La primera mazmorra Que es la primera grieta Que nos metemos Para poder liberarla Y poder cerrar esa grieta Y desde aquí Es bastante sencillito Simplemente venimos Por esta zona Subimos por aquí Y aquí Lo que voy a hacer Va a ser Coger mi plata plof Que me gusta a mi un montón ¿No puedo? No me deja el plata plof No pasa nada Una cama sí que puedo poner Y otra cama encima de la cama No, no me dejó Porque se me gastaron Los poderes Una cama Una cama encima de una cama Y ya está Subo por aquí a los árboles Ahora sí Y ya hemos llegado A la siguiente Plataforma de sellos Y con esto Completamos La tarjeta número 3 Aparece otra vez Sellelio Sellelio Pues aparece Con cada tarjetita Para entregarnos Un premio nuevo El primero fue 10 tarritos de leche El segundo Han sido 2 huevos dorados Y este va a ser El tercer premio Que nos va a dar A la buena Soy Sellelio Y vamos a ver Que nos da por aquí Recompensa número 3 Muy importante Un frasco Férico Para poder guardar Alas Así es como se consigue Uno de los frascos Así que Genial Tenemos por aquí Nuestro frasquito Tengo un vídeo Que voy a subir También hoy mismo Un poquito más tarde Con Cómo conseguir Todas las botellas Por si todavía no las tenéis No tenéis ninguna Tenéis solo varias O falta alguna Que podéis saber Donde se consiguen Absolutamente Todas estas botellitas ¿Vale? Así que Nada Es hora de Uy La maratón de sellos No lo dije Pero va a ser Sí Ahí está Ahí está en par Siguiente tarjeta Tarjeta número 4 Ya nos quedan Muy poquitos sellos Y continuamos Quitamos La marca De este sello De aquí Y nos vamos Por el siguiente sello Que se encuentra En esta zona de aquí Así que Lo que vamos a hacer Es teletransportarnos Aquí Para llegar Un poquito más rápido Aunque el mapa Realmente del juego Tengo que decir Que no es muy grande Lo cual Sorprendentemente Me gusta Estamos últimamente Acostumbrados A juegos Con mapas Muy grandes Que se tarda Mucho tiempo En recorrerlos Y este mapita La verdad Es que está Perfecto O sea Creo que no es Ni muy grande Ni muy pequeño Me parece que tiene Un tamaño perfecto Está genial Y sobre todo Para el juego Viene muy bien Para lo que es este juego Subimos por aquí Y aquí tenéis La siguiente zona Que es aquí Eso es Siguiente sellito Primer sello De la tarjeta Número 4 Podemos quitar por aquí Esta marca Y vamos a poner El siguiente sello Que se encuentra En esta zona De aquí Así que Vamos a ir En línea recta Realmente Creo que Como menos Vamos a tardar Venimos por acá Vamos a subir Por aquí Con nuestro Plataplof Plataplof Ahí está Y desde aquí Vamos a ir Hacia la derecha Creo que estoy ya Más o menos A la altura Así Solo tendría que ir Aquí a la derecha Y estaríamos llegando A nuestro Siguiente sello Así que Continuamos Este camino De aquí Vamos a subirnos Encima de estos Arbolitos Ahí está Y por fin Llegamos A esta zonita De aquí Donde tenemos El sello Número 2 De la tarjeta 4 Genial Quitamos por aquí Este marcador Y tenemos que ir Al siguiente sello Que es este de aquí Lo mismo Vamos a ir también Corriendo ¿Vale? Porque creo que es más rápido Simplemente habría que venir Por esta zona Donde está este lago Con la cascada Vamos a saltar por aquí Y aquí En la cascadita esta Es donde tenemos El sello Número 3 De la tarjeta Número 4 Genial Vamos a quitarnos El marcador De este sello Y ahora Tenemos que venir Aquí arriba ¿Vale? Justo aquí En esta catarata Que hay Además en esa catarata Hay una rana Importante también Para una misión Concilla de uno De los Deku Vamos a teletransportarnos A la ciudad Deku Que es esta de aquí Ciudadela Deku Subimos por aquí Para arriba Y Uh perdón Vamos por aquí A la derecha Ok Ya se ha terminado La cinemática Podemos avanzar Por aquí Y solo tenemos que ir Hacia la derecha Vale Llegamos a esta zona De aquí Donde nos vamos a encontrar A estos Zoles eléctricos Y aquí es donde He dicho que está La ranita Esta Pues simplemente Venimos por aquí Y estamos consiguiendo El sello número 4 De la tarjeta Número 4 Ya podemos quitar De aquí la marquita A ver si me aparece Perfecto Quitar el marcador Y ahora tenemos que venir A la bahía De los Zora Más concretamente Justo a este punto Podéis hacerlo De dos formas Como lo voy a hacer yo Que simplemente Me voy a saltar todo Viniendo por aquí Con mi plata plof Y demás O podéis ir A la ciudad De los Zora Vale Y desde ahí Ir hacia la derecha Y listo Con el plata plof Pues ya ves Me puedo saltar todo Vengo por aquí Y no tengo problema Voy a llegar más rápido Que si tengo que hacer El teletransporte Lo que digo Si no Venís aquí A la región De los Zona Marinos Y a esta isla Es donde tenéis que llegar Para poder conseguir El siguiente sello Y aquí lo tenemos Saltamos a la isla Y obtenemos El sello número 5 Completando así A tarjeta número 4 Y vamos a ver Cual es la cuarta recompensa Que nos da el crack De ese gelio Ahí está bajando ese gelio Si señor A lo con que estilo va Su paracaídas De un huevo frito No se porque lleva Un huevo frito Pero mola O sea No creo que sea un huevo frito Imagino que será su gorro Pero bueno Vamos a ver Este premio En este caso Tenemos Piedras monstruosas 5 de ellas Lo cual Oye no está nada mal Muy bien Ya tenemos La cuarta tarjetita Y solo quedaría Una última tarjeta Por completar Así que Vamos allá Esta de aquí Tarjeta número 5 Vamos con los últimos 5 sellitos No queda ya Casi ninguno Se encuentra todo En la zona Del norte La zona de hebra Hay uno Que es el que estoy dejando Para el final Porque es Hay que hacer ahí Un Una grietita Que quiero hacerla con vosotros Y estos de aquí Primero Aldea Riverinia Vamos a hacer la aldea Riverinia Así que nos venimos por aquí Al teletransporte Hay un sello en la entrada Súper fácil ¿Vale? Casi que te diría Que en cualquier aldea En casi todas las aldeas Porque en la aldea De Kun no No hay uno En la entrada Por así decirlo Pero casi todas las aldeas De humanos Si que tienen como una Una de estas piedras de sello En la entrada O sea Súper fácil llegar A esta de aquí Muy bien La podemos quitar del marcador Ahora vamos a venir Por esta zona Vamos a venir a Este de aquí Por ejemplo Al teletransporte Que está en el refugio De Jabu Jabu Os va a venir muy bien Todo esto Porque esta es una de las primeras Más morras que hay que hacer Seguramente Si os compraste El juego de salida Ya la habréis hecho Se hace muy rapidito Y está bastante guay Está muy entretenida La misión de los Zora Me gustó mucho Desde aquí Es tan fácil Como venir hacia la izquierda Y la vais a encontrar Aquí Saltamos En mitad del agua O sea Está súper guay Vale Tenemos sellito por aquí Genial Vamos a quitar Este marcador Vamos a por el siguiente sello Que está aquí arriba Si no Tenemos que venir A la región de los Zora Pero esta vez Los Zora del río Antes hemos ido A los Zora del mar Que me encanta Que hayan metido En el juego De hecho Esos dos tipos de Zora Los Zora fluviales Los Zora del mar También Y que además Que sea cada uno Como Con uno de los tipos de Zora De diseño de Zora Que habíamos visto Vale Aquí hay dos formas De hacerlo Por si no tenéis El plata plof Que sepáis Que simplemente es Venir por esta parte De la ciudad Vale Para poder seguir Subiendo cascadas Y desde aquí Pues ya si que Con algunas camas Y algunas cositas Podríais llegar Si no Lo único que tenéis que hacer Es venir por aquí Tu 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 Y podríais estar Al final Bajando Ahora si Vamos a usar Nuestro plata plof Para subir por aquí Y saltarnos todo esto Y llegamos Al sello Número 3 De la última tarjeta Vamos a quitar el marcador Solo quedan Dos sellitos Uno aquí Y el otro que estaría Arriba del todo De Hebra Así que vamos a volver Otra vez al teletransporte Donde antes me tiré Al vacío Y me morí Porque pensaba Que podía caer En la isla Pero no Empezamos ya Con las dos últimas Zonas frías Zonas de la región De Hebra Desde el teletransporte Solo tenemos que venir Por aquí A esta casa Barra iglú Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser Intentar subir Hacia arriba Espérate Me están diciendo Que aquí Hay presencia De los compañeros Pero no quiero yo Ahora mismo ¡Tri! Otra vez Ya vale Tri Vuelve Ahí está Tri ha vuelto Los deja tranquilos Vamos a subir por aquí Con el plata plof Aquí sí que podré colocarlo Sin problema Aquí nos encontramos Con estos arbolitos Ponemos otro plata plof Subimos por encima De los arbolitos Y ya tenemos Este sello Vale Perfecto Sello número 4 De la última tarjeta Y nos quedaría El último sello El último sello De todos Quizás es el Más complejo De conseguir Por todo lo que Tienes que recorrer Para llegar Y es un sello Que se encuentra En esta zona Del mapa Arriba Del todo Yo recomiendo Que vengáis ya Desde este teletransporte O también podéis Venir desde aquí Que es lo que voy a hacer yo Con ya sabéis La mejor invocación Del juego La trepántula Que ya hice un vídeo Sobre esta invocación Y me encanta La trepántula Tengo que decirlo Es genial Es maravillosa Uy estaba ahí Aquí está Venimos con la trepantulita Y vamos a escalar Esta gran pared La trepántula Se puede conseguir Muy 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 rápido En el juego Entonces realmente Lo que yo he hecho Con el plata Lo vais a poder hacer Con la trepántula Sin ningún problema Durante toda la partida Por eso digo Que esta digamos Es la zona Que más cuesta Porque como estáis viendo Realmente hay que subir Un montonazo Y si no tienes Una invocación Como estas Que realmente hay un montón En el juego Que te permita Escalar O te permita subir De alguna forma Aquí arriba Pues te va a costar Un poquito más Y aquí nos encontramos Al crack de ese gelio Con una misión Que dice En serio Vamos a hablar con él Dice No es justo ¿Quién ha tenido La brillante idea De poner una estación De sellado En el monte de hebra? Básicamente Y bueno Como veis En el punto Hay una grieta Pues yo Pensé que con el telón De fondo De este bonito Paisaje nevado Plantar un sello Sería una experiencia De lo más genial Pero esa extraña Y negra nebulosa Se ha tragado Mi estación de sellado Entiendo su pasión Por la maratón Pero esto es pasarse ¿Por qué priva Al resto del mundo De la maravillosa Experiencia del sellado Y exijo Que me vuelva La estación Básicamente Una misión En la cual Tenemos que Liberar Esta grieta Para conseguir El último sello La última estación De sellado Si no No podríamos Así que nos crea El portal por aquí Tri Y ahora si podemos Entrar dentro Para Completar la grieta Y desbloquear así Nuestra última estación De sellado Y conseguir El último sello Que sería Para finalizar Todas las tarjetas Y conseguir La última recompensa Que vais a ver Está muy Pero que muy chula Está bastante Bastante chula Solamente serían Digamos Tres Tres de los puntitos Estos que sabéis Que hay que hacer Para poder llegar Al A desbloquear La brecha Hay alguna brecha De cinco Hay brecha de cuatro Esta es sencillita Es de tres Y lo único que hay que hacer Es venir por estas zonas Vamos a coger el hielo este Aquí no lo tengo Ahí está Muy bien Desbloqueamos por aquí Cuidado Y tengo que eliminar Esto ¿Cómo lo vamos a eliminar? Pues vamos a ver Si tengo algo de fuego Por aquí Si no Igual con el cuervo Se podría Con cuatro Con cinco cuervos No sé si podré Vamos a ver Sí Lo van a derrotar Relativamente fácil Ahí está Voy a llenar esto De cuervos Para que lo eliminen Han eliminado ya Uno de ellos Y cuando eliminamos Al segundo Que es el oscuro Nos desbloquea Primero por aquí Esto que lo vamos a memorizar Que nos va a ser útil El Freezard Ahí está Y ahora sí Tenemos La primera bolita De estas Que tenemos que recuperar Que son tres en total Bueno Primera bolita Que hemos conseguido El Kisi este No lo tengo Pero bueno Ya vendría por él No sé si yo Creo que no No llegué aquí A ver El Kisi que no Me moleste No Se los comió a todos Me gustaría poder Ahí está Ataquen ahí Voy a poner aquí Una cama mientras Camino por aquí Camino por acá Y saltamos Perfecto Aquí vamos a hacer lo mismo No la quiero liar Y ahora vamos a ir por aquí Vamos hacia arriba Agüita Y vamos a ir por Esta zona de la izquierda Malo Voy a ir por la de la derecha Peor todavía Vale Subimos por aquí Facilito Ahora lo que voy a hacer Van a ser Cubitos de agua Ahí está ¿Puedo subir por aquí o no? Eso es ¡Hop! ¡Opa! A ver si puedo yo subir Hombre Eso es Subimos el cubito Con calma Al final Al final sube Y podemos salir Vale Aquí a la izquierda No hay nada Y a la derecha Por aquí tampoco Delante tampoco Y atrás tampoco ¿Dónde es? Aquí Ah no Claro Lo que hay que hacer es Perdón Perdón Lo que hay que hacer aquí Es levantar este cubito A ver si puedo Bajo un poquito Bueno mira Como veo que si no voy a tardar mucho Voy a intentar ¡Ey! Que no me deja Me muero Ahora voy a salir Para recuperar el oxígeno Voy a intentar Aquí A ver si puedo poner ¿Por qué no me deja colocarlo? Ahí está A ver si me deja Cuidado con El coso este eléctrico No Al final me mata el coso eléctrico Verás Ahí está ¿Puedo salir ya? Examinar Vale Ya lo tenemos Segunda bolita Vamos a por la última Podemos sumergiros ya Para salir de aquí Gracias Y por aquí Nos podemos tirar incluso Volvemos aquí Oh shit Me caí Terrible Vale Voy a hacerlo con el agua Voy a hacer un pasillo No Pero no te caigas ahí ¿Qué ha pasado? Hay un agujero Vale Ahora sí Aleluya Conseguimos Nos costó Pero lo conseguimos Vale Vamos a esta zona Y ahora llegamos Aquí Que es donde está el último Vamos a ponernos Una escalerita de camas Ahí está Subimos por aquí arriba Y aquí Está El que nosotros queremos Así que No sé si esto se podrá Imagino con fuego Vamos a ver Yo tengo por aquí Un actor de fuego No No pasaría nada Vamos a desaparecerlos Vamos a intentar Hacer así Eso es Esto es un puzzle Realmente Opale Este por aquí Este no lo puedo mover Pero Vamos a ver Quizá con una bomba ¿Me cachis? Ahí está Explota Perfecto Y ya lo tenemos Ya tenemos La última bombita O sea El último circulito Con una bomba Se puede derrotar bien Ahí está Podemos reparar la brecha Aleluya Oye Ha sido más largo De lo que yo me pensaba Al final hemos tardado más Porque Es cierto que son 25 sellos Y el último Pues tiene una brecha Entonces se nos va Un poquito el tiempo Pero no pasa nada Los tenéis bastante sencillitos Todos Con el mapa Ahí colocado Ahora sí Cerramos la brecha Ok Ya hemos cerrado La brechita De aquí Perfecto Casi subimos de nivel Y todo Lo cual estaría muy bien Nos dan poder Ilio Volvemos al mundo Y aquí estaríamos Ya hemos conseguido Cerrar la brecha Sencillita Y solo tenemos Que venir por aquí Y completar El último sello De ese helio La nebulosa Desapareció No era un espejismo Muy bien Vamos a terminar De hablar con Seyelio Por aquí Ok Va a hacer una ceremonia Se va Desaparece Y por fin Tenemos Nuestra última estación De sellado Y nuestro último sello Y vamos a ver Que quiero que veáis Cuál es El último premio De todos Que nos va a dar Seyelio La verdad que está Bastante gracioso Yo no me lo esperaba Sinceramente Pero está bastante guay Aunque la utilidad Que tiene Te diría que es como Nula Pero está gracioso Está gracioso Le veo más utilidad Realmente Que por ejemplo Que te dan por completar Todos los colos Aquí estaría Hemos conseguido Todos los sellos Y dame mi último premio Seyelio A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seyelio Dame mi premio Estoy saltando Todo el texto Para ir un poquito Más rápido Ahí está la recompensa Un super traje El traje De sellador Efectivamente Es un traje Que nos podemos poner O sea Realmente es útil Porque te lo puedes equipar Aunque no tiene Ninguna utilidad Creo No tiene Ninguna utilidad Vamos a verlo Para que lo veáis Jejeje Vale Venimos por aquí Y aquí abajo Tenemos nuestro traje De sellador Un trajecito Que parece más Una seta Zelda Que otra cosa Que un sellador Pero está gracioso Está gracioso Y bueno Pues simplemente Es un traje Que dice Que has completado La maratón de sellos Con todos los sellos Y básicamente Esto es todo Hasta aquí este vídeo Espero que hayas podido Completar todos los sellos Si te ha gustado Deja un like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao